Pues yo creo que rotundamente sí, porque el sistema previo que teníamos voluntario no ha funcionado y en este momento hay una verdadera emergencia en Canarias respecto al número de personas de menores que tiene acogida, que tienen tutela, teniendo capacidad para unas 2.000 personas, hay en este momento y se prevén 6.000 niños y niñas, que evidentemente para una comunidad autónoma es un mundo, pero en una distribución equitativa les puede permitir, sobre todo, garantizarles a estos niños su crecimiento, su desarrollo y su integración social. Así que yo espero que el Partido Popular abandone los discursos xenófobos, deje de imitar las conductas de Vox, ya que le tenemos que poner un cordón sanitario a esa ideología de ultraderecha que desprecia a las personas que llegan a nuestro país y que plantea incluso el Partido Popular que sean justamente las Fuerzas Armadas las que estén en la frontera, como si se tratara justamente de combatir la inmigración a base de bombardear los cayucos. Esto evidentemente va totalmente a la contra de lo que propone el Gobierno de España, que es hacer una inmigración ordenada y hacer un reparto de los menores, como digo, equitativo, para que no sea Canarias la que por frontera reciba toda la presión, sino que sea el conjunto del Estado el que la sorba, al igual que lo estamos pidiendo en la Unión Europea. Ojalá esta tarde el Partido Popular manifieste su voto favorable a esa modificación de la ley de extranjería para obligar a todas las comunidades con criterios objetivos a poder acoger en su interior, como digo, a niños y niñas que vienen huyendo del hambre, de situaciones de guerra, de situación de desesperación y, por tanto, el poder tener un lugar adecuado donde poder atenderlo para que no se convierta en esa emergencia que hoy por hoy es en Canarias.